En la calle y en los territorios, la Dirección Seccional de Fiscalía de Valle del Cauca informa a la comunidad el impacto a una estructura denominada Los Mágicos, que se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en el municipio de Rondanillo Valle. Esta investigación se inició de manera oficiosa, direccionada por un fiscal seccional, con el apoyo de la Policía Judicial adscrita a la SIJIN. Dentro del desarrollo investigativo, se logró todo el recaudo probatorio que permitió la individualización e identificación de seis integrantes de esta estructura, los cuales fueron llevados ante juez de control de garantías para que se emitieran las respectivas órdenes de captura. Es así como se emite la orden contra alias el abuelo, contra alias el mono, alias el flaco, alias niño Dios, entre otros. Estas personas, luego de ejecutadas o emitidas las órdenes de captura por la Judicatura, se materializan las mismas a través de actividades de captura en vía pública. De igual forma, el fiscal seccional acudió ante juez de control de garantías, dejando a disposición las personas capturadas. Las mismas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las personas involucradas no aceptaron los cargos y por ello se solicita medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual fue acogida por la Judicatura. La Fiscalía habla con resultados.